Buenas noches Bueno, enhorabuena a todos y a todas las que están detrás de este banco de alimentos Yo decía hace un momento a unos compañeros que me hacían una breve entrevista que esta tierra, esta bendita tierra donde ustedes han elegido para vivir y para compartir tenía que ser conocido no solamente porque aquí hay gente guapa, porque aquí hay una temperatura un microclima maravilloso sino también por el corazón, porque esta fiesta es muy frecuente a lo largo del calendario es muy frecuente que haya un grupo de amigos para llamar a las puertas a la gente que necesita que necesita comer, qué barbaridad ¿Sabes bueno? Yo tenía ganas de cumplir 75 años Yo decía de chaval, cuando tenga 75 años tendré el conocimiento de haber vivido 75 años toda una dictadura con sus sombras y sus miserias toda la democracia toda la transición ¿Sabes si te lo cuento aquí en exclusivo que no se entre de nadie? Hoy voy a hacer un programa que se llama Historias de la radio que son esas vivencias en la época de Radio Nacional, en la época de Radio Asturias y en la época del paso por las otras emisoras en otro cielo, en la cadena COPE, ahora en ABC.radio porque uno tiene unos documentos sonoros, grabados, maravillosos para recordar uno de los momentos esterales de la radio que todavía nadie lo ha contado Historias de la radio Permanezcan atentos a la sintonía y a ABC porque en cualquier momento además de esas entrevistas que tengo la novia hacer todos los... Hoy lo he hecho, se repite, si no lo han oído hoy lo pueden escuchar el domingo en el programa de Yoha Seares Ese acento en el mundo de la poesía yo siempre he sido mío de los poetas y en la época de Radio Nacional tenía un espacio recordando a los Nerudas, a los Alberti Bueno, pues ahora estoy recordando otra vez a los poetas y sobre todo una colección de nuevos poetas que están saliendo especialmente en el sur que están haciendo... Bueno, no están dejando atrás a don Antonio pero... porque Manchado es muy manchado pero yo les recomiendo también que nos acerquemos a los poetas porque los poetas tienen romance en sus quehaceres y en sus vivencias Estamos viviendo uno de los momentos más tristes por lo menos que yo he vivido en estos 75 años y todos ustedes son bastante más jóvenes que yo Si a mí hace 40 años me dijera ya en el año 2000 y pico vais a pasar una crisis una gran empresa, Iberia un buen día amanece y dice que deja 4.500 personas en la calle del mundo de los jóvenes más preparados que nunca que tenemos el 50% de los jóvenes no tienen donde caerse muertos ni vivos no tienen trabajo y uno se pregunta en qué país estamos viviendo ¿nos merecemos esto? no nos ofrece pero hay que continuar tirando del carro vosotros en Marbella estáis haciendo algo muy hermoso tirando del carro para que la gente no se muera de pena y de hambre hace unos meses en la plaza de Cataluña asistíamos mi mujer y yo veníamos del liceo andando camino de Canavera la Niña y encontramos en los antiguos estudios de Radio Nacional era a las 2 de la madrugada una cola de gente y yo que raro yo me estaba despachando billetes para algún espectáculo ¿no? era una cama de ciudadanos ciudadanos bien vestidos que cada uno con una cacerola que habían repartido estaban recogiendo una sopa un poquito de sopa yo nunca había visto una cosa como esta desde entonces estoy viendo cosas más terribles que esas todavía y algo tenemos que hacer y los medios de comunicación nos han dicho animar al personal si podéis no es fácil pero lo que está haciendo Goyo y lo que estamos haciendo todos los compañeros en todas las empresas se trata un poco para que nos olvidemos de lo que está ocurriendo lo que está ocurriendo yo me lo contaba hace unas horas el más importante de los empresarios el jefe de los empresarios el presidente de la CR y yo esperaba que al final de la entrevista saliera optimista ¿no? al final el presidente de los empresarios también me confirmó que iba a pasar un año dos años y hasta tres años antes de que Levanteo se vuelva por eso en esa diría y en esa miseria que estamos viviendo yo queridos compañeros queridos amigos queridos señoras y señores os agradezco esta distinción que hoy me voy a llevar a casa hace un momento hablaba como una persona que estuvo hace un año aquí en este mismo escenario la viuda de Tomás Pascual Pilar Pascual y me decía ese es el premio más importante que te han dado el que te van a dar esta noche no olvídate del premio Ondas yo he tenido un premio Ondas nueve premios Ondas fíjate si soy mayor porque los Ondas se miden por la edad que tienen 75 años tenía ganas de tener 75 años para contar las vivencias sin rencor con mucho amor y con mucha ilusión a todos ustedes enhorabuena no cejen ni dejen nunca esta sintonía que tiene en este momento Marbella llamando a la puerta de la gente que está desolada porque no tienen nada para comer gracias por todo y aunque nadie me lo he pedido yo quiero recordar un poema que viene a cuento para los que estamos en la frontera de los 75 cuando seamos viejos vas a llorar con rabia de verte en el espejo la cara tan cambiada se llenarán de arrobas tu risa de muchacho será más insegura esta voz que hoy te manda cuando seamos viejos vas a llorar con rabia de verte en el espejo la cara tan cambiada se llenarán de arrugas tu risa de muchacha será más insegura esta voz que hoy te manda cuando seamos viejos no habrá tanta distancia sentirás menos miedo saliéndome en tu cama ya ni discutiremos no se lo dirá de nada te reñiré bajito lo que antes te chillaba para salvar las noches que entonces serán largas y cuando mis 10 años se vuelvan desventaja porque a mí me falten fuerzas o a ti te falte gracia entonces niña mía podrás darme la espalda buenas noches buenas noches aplausos 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 Gracias.